Buenas tardes y muy bienvenidos a un nuevo ciclo de nuestros estandos. Hace ya casi cuatro años que no se ha hecho por el tema de COVID y todas estas cosas. Desde la Fundación Queremos dar las gracias a NOA por querer venir a hacer esta conferencia y ahora José nos va a presentar a la ponente. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar quiero agradecer a la Fundación Caja Cheste la invitación a participar en este acto justo como decía el presidente el día que se retoman las conferencias de nuestros chestanos tras la pandemia. Una cita que ha sido de referencia en el calendario de eventos de nuestra localidad unas charlas siempre interesantes que nos permiten poner en valor las trayectorias de personas destacadas en su campo y también conocer un poco más a nuestros vecinos. Personalmente les felicito por la iniciativa y les animo a continuar y a seguir dando sentido a la Fundación como han hecho en los últimos años. También aprovecho para agradecer a la Fundación su colaboración continua con el Ayuntamiento en varios aspectos como en cultura, en fiestas o en deporte. Por citar un ejemplo la Fundación Caja Cheste patrocina los equipajes de los niños de las escuelas deportivas municipales. Pero también quiero agradeceros vuestro compromiso y acentenario con nuestro pueblo por destacar algunos ejemplos. Las becas al mejor expediente académico, las charlas de formación financiera para estudiantes, el apoyo a la banda La Lira o este ciclo de conferencias tan enriquecedor. Así que gracias a todo el equipo de la Fundación. Y por otra parte agradecer a Noa y Gober que me ha pedido ejercerle presentador para esbozar el perfil de esta mujer que es muy conocida por todos nosotros y que ya es una referencia en nuestro pueblo. Y el titular que se suele dar de Noa es que tiene veintipocos años y tiene siete enfermedades raras. Es el que se suele dar, ¿no? Se suele hablar de unas enfermedades con unos nombres difíciles de pronunciar como él es Dalos, de los síndromes de Wilkie, el cascanueces, comprensión de la vena cava inferior, meizarner, renault, gastoparesia y además lleva un implante coclear. Sin embargo hay mucho más detrás de este titular habitual. Como vais a comprobar, a pesar de las numerosas consecuencias limitantes de estas enfermedades en su vida, ella no se autocompadece, no se encierra en sí misma, no se desconecta desde luego del mundo ni abandona cualquier posibilidad de crecimiento personal. Al contrario, ha convertido su vida en un equilibrio en el que se superpone, de alguna forma entre comillas la cara B, de consulta en consulta, de hospital en hospital, de médico en médico, se superpone con una cara A, bueno, una cara A de una vida muy rica, una vida muy intensa y bueno, lo digo porque todas las personas con los años nos vamos haciendo, ¿no? Nos vamos construyendo a nosotros mismos a base de las decisiones que tomamos frente a las cosas que se nos ponen delante. Entonces yo creo que NOA, como sabéis vosotros, desde estas cartas difíciles que le han tocado, ha tomado una decisión valiente y llena de coraje, ¿no? Y su decisión es sobreponerse, es sobreponerse y convertir esas limitaciones y el dolor inmenso en una energía inmensa, pero esta vez positiva, de cambio y de concienciación social. Así que en consecuencia yo creo que ha convertido su vida en un ejemplo para todos nosotros, un ejemplo que nos trasciende, que le trasciende a ella misma y bueno, hace que su vida sea una vida significativa y vamos a ver hoy por qué con muchos, muchos ejemplos. Pero bueno, en medio de todo este trasiego de consultas médicas obtuvo recientemente el doble grado de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Valencia y actualmente está cursando el Máster de Marketing Político y Comunicación Institucional en la Universidad Católica de Valencia. Esto es lo referente a la formación reglada. Sin embargo, sus intereses son más amplios y se ha formado en discapacidad, en derecho público, en políticas públicas y ha hecho de esa defensa de la investigación en enfermedades raras y en la comprensión de la discapacidad en un motor de su vida. Empezó hace unos años, empezó compartiendo algunas publicaciones en las redes sociales sobre cómo era su vida, sobre lo que sentía, sobre lo que sufría y sobre el ancla que supone su familia y después la cosa ha ido creciendo. Ha sido ponente en múltiples eventos, por ejemplo, fue mantenedora de las fiestas de la vendimia, pero en eventos muy diferentes. Por ejemplo, el European Youth Event, el evento europeo de la juventud que lo organiza el Parlamento Europeo en la sede de Estrasburgo. Esto fue en el año 2021. También ha participado en la Comisión Especial de Discapacidad y Diversidad Funcional de los Corts Valencianes. Ha participado en el documental Jóvenes Invisibles, que está disponible para quien lo quiera ver en la plataforma filming, a contracorriente de la radio y televisión española, en muchos programas de radio, de televisión, documentales, junto a profesionales de la talla de Isabel Gemio, Andrés Averasturi, Teresa Viejo, Julio Otero, Anil Artiguro, entre otros. La divulgación y concentración que desarrolla ha tomado muchas formas. Incluso este marzo van a convertirse en una falla. Se da la circunstancia que, a través de un escáner 3D, van a convertir a NOA en una escultura, una escultura de 6 metros, que va a ser el cuerpo central de la falla de la Comisión Tres Forques-Cuenca-Pérez-Galdós. Entonces, es una falla que va a tomar prestado su lema personal, el de nada es imposible, y va a realizar denuncia social criticando la falta de compromiso público y de las farmacéuticas en el estudio de las enfermedades raras, desde el agradecimiento a los médicos por la implicación que tienen con los pacientes. Habrá además charlas y actividades que creo que desde hoy estamos todos convocados a ir a esta comisión para conocer más el proyecto que se va a desarrollar, que no solo una falla, tiene más correlación. Pero bueno, con todo lo anterior le he dado tiempo para escribir dos libros de qué dolor son tus ojos, y muy poco después, de Esperanza Marchita. Yo he leído el primero. Entonces, a través de él nos podemos asomar un poco a su mundo, en esas publicaciones en redes sociales que os decía al principio, y quizá, me imagino yo, algún apunte, incluso en alguna, por como es la disposición del libro, algún apunte en alguna receta o lo del portátil, es de donde nace ese contenido del libro, y es una reflexión sobre el dolor, la discapacidad, la aceptación, y por encima de todo, el amor a su familia y el amor a la vida. Así que os lo recomiendo. Además, ha sido embajadora de la ONG Proyecto Juntos en sus dos últimas ediciones, sucediendo a Irene Villa, que también es conocida por todos, y a la ONG Muévete por los que no pueden. Su labor divulgativa ha obtenido ya reconocimientos públicos, y con veintipocos años ya ha recibido el premio Referentes 2020, que es a la mejor divulgadora en redes sociales, por la labor de concienciación en su tema, que es las enfermedades raras y la discapacidad, un galardón que otorga la asociación sin ánimo de lucro Arasbabi, que busca ser un soporte, un enlace y grupo de investigación por los afectados de las ciriopatías. Ha sido además finalista al premio Divulgación por la Plataforma Europea de Enfermedades Raras, Eurordis, y el más reciente fue el pasado 6 de diciembre, cuando la Generalitat Valenciana le entregó el Día de la Constitución la distinción por la defensa de los derechos y libertades constitucionales, que se dice pronto, así que es un orgullo tener con nosotros a la primera chestana que lo consigue. Y bueno, ya tenemos todo claro que NOA es un ejemplo de superación. Su capacidad de adaptarse y de convertir dificultades en una fuerza motriz positiva es la definición personificada de lo que se llama últimamente resiliencia. Así que hay que ser muy fuerte para conseguirlo. Yo te felicito y te muestro mi admiración, como sabes. Y bueno, por último, antes de darle paso, no ha querido anticiparme de lo que va a hablar ni del formato que va a utilizar, así que yo me limito a explicar como presentador su recorrido y hacer algunas valoraciones. Entonces, lo que sí que estoy seguro, bueno, me va a dejar llevar, y lo que estoy seguro es que va a resultar muy interesante, muy motivador para todos nosotros. Así que os dejo con ella un fuerte aplauso para NOA. Gracias. 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 Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias a Caja Cheste por haber cogeado en mí y darme la oportunidad a esta ponencia. También a José, que siempre que lo necesito sé que está ahí y me ha hecho muchísima ilusión también que me presente y que esté conmigo. Y por supuesto a todos vosotros, a todos los chestanos y chestanas que me acompañáis hoy hoy aquí. Va a ser una ponencia un tanto atípica, a mí no me gusta el hecho de decir, bueno, soy no, ahí vengo aquí a hablar de mi libro, sino que me gusta interactuar un poco con vosotros y espero que sea algo recíproco y que me ayudéis también en esta ponencia. Cuando me lo propusieron, me dijeron que tenía que pensar en un título y yo pensé en este, en que la verdadera conquista es saber continuar. Fue a mí que un significado especial, puesto que la dedicatoria de mi segundo libro que yo le hice a mi yaya, decía así, ¿no? A mi yaya por enseñarme que la verdadera conquista era saber continuar. Me hubiese encantado que hoy estuviese aquí. Hace poco se nos fue y sé que, bueno, que desde donde esté estará muy orgullosa hoy de que en Chester, en su pueblo, pues a su nieta esté dando esta ponencia. Así que, bueno, esto ya ya, pues va por ti. Si algo me ha enseñado a la vida, a pesar de todo lo que ha contado, ¿no?, de los títulos, que al final vivimos en un mundo y una dificulitis, es que nunca tenemos que olvidar de dónde venimos, porque así podemos llegar a donde queramos. Yo recuerdo cuando me fui a Valencia a estudiar las carreras, que, bueno, también había fallecido mi yaya hace poquito, y mi madre encontró por el garaje esta matrícula. Esta matrícula no es más que la matrícula del tractor de mi yaya. Entonces yo me la puse en mi cuarto porque me gustaba verla cuando perdía el norte, porque yo entendí que si yo podía estudiar, que si yo iba a tener un futuro, si yo soy quien soy y estoy donde estoy, es gracias a esa matrícula. Es gracias a ese tractor, a esa uva, que me ha dado un futuro. Entonces, siendo que estamos en un pueblo agrícola, que la mayoría de nosotros tenemos muchísima relación con el campo, yo hoy me estoy labrando un futuro gracias a que mi abuelo ha estado labrando toda su vida bancales y bancales. Así que creo que es importante remarcar que gracias a esa matrícula yo hoy soy quien soy y estoy aquí con todos vosotros. ¿Y quién es Noa? Bueno, José, ya me ha presentado, ¿no? Noa es una chica de 24 años, que ha estudiado Derecho, que ha estudiado Ciencias Políticas, que da conferencias, que hablan enfermedades raras, y también es una mujer que tiene X patologías raras, que además se quedó sorda, que lleva un implante coclear, aquí se me conoce como la puchara, pero que nunca ha dejado de ser noa. Y creo que debe de prevalecer el derecho de la persona antes que todas las patologías y todas las etiquetas. Vivimos en un mundo en el que nos encanta etiquetar y creo que es importante poder ver más allá, ¿no? Tener ese trasfondo de las personas y no simplemente quedarnos con cosas banales y no tan banales que la gente nos acudica. Hoy vamos a hablar de sueños. Os voy a hacer trabajar un poquito, pero solo un poco, ¿eh? Perdonadme. Cuando habéis entrado os habéis dado un papel y un boli, y a mí me gustaría que en ese papel y en ese boli escribáis un sueño, pero el primero que se os venga a la cabeza. Puede ser algo muy grande, algo pequeño, lo que queráis, pero que lo escribáis. ¿Alguien me lo quiere decir en voz alta? A ver, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es, pues, ser feliz por ti y que los míos estén bien. Pues como me ha gustado tu sueño, te digo que ahora me logro de fresa desde los buenos, ¿eh? A ver, ¿cuál es tuyo? Pues mira, a mí me gusta mucho la cabeza, me gustaría tener un sueño, y tengo un programa amigo que me llama Juan de Libes, y con el registro de Miguel de Libes nos voy a presentar en Canal Club a un programa de gaza junto a él. Buen sueño, ¿eh? ¿Cómo? Caramelito. A ver... Por aquí, por aquí... ¿Cuál es tu sueño, Marí? Pues también de fresa, porque es importante. Cuando hablamos de sueños, normalmente pensamos en lugares seguros. Y ahora quiero que penséis en un lugar seguro para vosotros. Cuando tenéis miedo, cuando tenéis incertidumbre, en qué pensáis, en dónde pensáis. Algunos igual os vais a alguna playa al Caribe, otros pensáis, no sé, simplemente estar aquí. Para mí mi lugar seguro y lo más importante es esto, mi familia. Yo cuando tengo miedo, cuando tengo incertidumbre, lo primero que pienso es en ellos. Y también en ellos, no nos olvide el momento. ¿Quién de vosotros tiene sueños? Yo creo que todos tenemos sueños. Yo tengo muchos sueños, pero también sé que tengo limitaciones y que muchas veces no voy a poder cumplir todos los sueños que yo me propongo en la vida. Pero creo que es importante el usar para poder conseguir esos sueños. ¿Y qué hacemos cuando pensamos que ya no podemos conseguir esos sueños? Cuando pensamos que aparentemente se han disipado. A ver, Julio, ¿tú querías? ¿Tú lo sabes? ¿Tú crees que siempre los sueños desaparecen o que permanecen? ¿Tú crees que siempre están ahí, verdad? Y que siempre hay que tenerlos. Esta es una frase de mi libro, que es No me pidas que deje de escuchar o no me pidas que deje de algo que no se hace. ¿Creéis que los sueños se cumplen? Pich y picha, ¿no? Más o menos. Los sueños se cumplen, pero hay que ser realista. Y si algo me ha enseñado la vida es que muchas veces los sueños no se cumplen. Y que no pasa nada por ello. Yo estoy enferma. Y es un hecho. Y no pasa nada por contarme ni hablar abiertamente de ello. Y creo que es importante tener los pies en el suelo. Yo tengo muchas metas. Y puedo soñar con escalar el Everest. Pero soy consciente de que nunca voy a poder escalar el Everest. Pero lo importante no es llegar a la cima del Everest, ¿no? Y poner allí la bandera. Lo importante es lo que yo voy consiguiendo por el camino. Y esas pequeñas banderitas que voy clavando diaria. Para mí eso es písimo. Y para mí eso es escalar esos ocho miles de la vida. Hace poco escuché, que seguramente lo habréis escuchado con todo esto de internet, una frase de Toña Costa, de la actriz, que decía que los sueños no se cumplen como quien cumple años. Que los sueños se pelean, se malnúan, se trabajan. Y que puede o no que esos sueños se cumplan. Para mí el sueño de mi vida era graduarme. Yo recuerdo que estos sueños han sido muy duros. Porque de los cinco años de este doble grado, de estas dos carreras, prácticamente la mitad me la he pasado en el hospital. Me han operado siete veces en estos cinco años. He estado en UCI, me he muerto, he resucitado. Y claro, durante todo este trayecto ha sido una cosa complicada, ¿verdad, Julio? Y no podemos compartir que no son buenos. Entonces, claro, nos íbamos a marendar al hospital, pero también había que estudiar. Entonces, durante todo esto, dices, ¿podré, no podré? Y en este caso, he podido, he podido. Y quiero que veáis lo que ha supuesto para mí estos cinco años de carrera. ¡Gracias! 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 Ha sido un breve resumen de lo que han sido estos cinco años. Entonces, para mí el hecho de graduarme ha sido el mayor sueño que una persona podría cumplir en su vida. Y tampoco hubiese pasado nada si no hubiese conseguido. Con esto quiero decir que, bueno, que los sueños son importantes y hay que tenerlos. Pero que tampoco nos podemos fustigar y frustrar si no llegamos a término, ¿no? ¿Qué pensáis del optimismo? Va, cojo caramelitos. ¿Qué piensas, José, del optimismo? Tú ya he hecho arreglado. Que es imprescindible. Que es imprescindible. De naranja. Y tú, Ricardo, ¿qué piensas? Pues... Yo creo que va a mí, va. A ver, por aquí... Uy, qué cara. ¿Qué piensas del optimismo? Pues pienso en el optimismo, pero se dice... Sí, pero ahora hablamos de ti. ¿Crees que es importante el optimismo en la vida, no? Sí, claro. El optimismo es, luego, imprescindible, pero es esencial tenerlo en la vida, por supuesto. La RAE nos dice que el optimismo es lo contrario del pesimismo. Se han quedado anchos, ¿eh? También os digo, menuda definición nos han dado. Cuando hablamos del optimismo del enfermo, está muy mal visto. Y es que parece que cuando alguien está enfermo, lo que queremos es ver una persona demacrada, una persona que no tiene ganas de vivir, una persona que se encierra en su casa. Y el psiquiatra Luis Rojas Marcos decía que en España el optimismo está muy mal visto. Y yo añado que si encima viene un enfermo, todavía peor. Porque no sabéis las críticas que recibe una cuando sale a la calle, así un poco mona, pintada, arreglada, y te dicen, oye, pues es que tan mala no estarás. Que, perdón usted, vaya al hospital todas las semanas y luego me cuentas, ¿no? Entonces creo que es importante reivindicar que hay que ser optimista. Y que no pasa nada por estar enfermo y ser optimista. Pero que aunque vosotros me veáis así, yo llevo lo mío y llevo mis enfermedades. Y no quita que porque salga un día o salga otro, las enfermedades desaparezcan, no. Mis enfermedades son crónicas y las tendré hasta el día que me muera. Que no sé si será mañana o pasado dentro de 100 años. Pero yo las tendré y seguiré conviviendo con ellas. Lo peor de una enfermedad rara, que son las que yo padezco, es que no sabemos hasta dónde podemos llegar. Pero también es lo mejor. Porque como los límites nos los ponemos muy, muy altos, seguimos luchando, 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 peleando. Y al final también creo que es lo que nos motiva, nos motiva y nos da cierta fuerza. A mí si me ha dado fuerza seguir hacia delante todo, en parte también son las enfermedades. Porque si alguien me decía que no iba a poder, yo decía, no, es que ya por mis santos o varios que puedo. Y podía. Entonces creo que es lo bueno que podemos sacar de las enfermedades raras. Y vamos a hablar del dolor. Para mí el dolor es mi compañero de viaje. Yo desde que tengo memoria, he convivido con el dolor. Y sigo conviviendo. ¿Sabéis? La traya de pastillas que me tomo, que me reía porque alguna vez compartía con mi abuela. Y es paradójico porque claro, mi pastillero es igual que el de una persona mayor. Tengo 24 años. Y llevo muchos años conviviendo con el dolor. Entonces, ¿qué es para vosotros el dolor? ¿Pero crees que se puede convivir con el dolor? Para mí el dolor es mi compañero de viaje, de despegue, de aterrizaje. Sí. Y también, como digo en un escrito, es la tumba que yo cago cada día para que en algún momento pueda descansar. Pero aprendes a que al final te tuteas con él. Le miras a la calle y dices, mira, no vas a poder conmigo. Y vamos a ser, no digo buenos amigos, pero bueno, vamos a tutearnos, ¿no? A estar en tablas. ¿Y creéis que el dolor es compatible con la felicidad? ¿No sabéis las veces que me han preguntado que cómo podía ser feliz estando enferma? Yo me reía. Yo soy la persona más feliz de este planeta, con mis momentos, claro, como todo el mundo. Pero a pesar de todo, soy feliz porque tengo muchos motivos para ser feliz. Porque estoy viva. Sobre todo porque estoy viva. ¿Tú crees que el dolor es compatible con la felicidad? Hombre, así lo dificultará un poco, pero si lo enfocas como tú lo estás enfocando, ya veo que sí, es compatible. Parece que cuando hablamos de la felicidad no podamos hablar del dolor. Y parece que nunca podemos hablar del dolor. Vimos en una sociedad que oímos hablar de la muerte, oímos hablar del dolor, oímos hablar de la enfermedad, porque pensamos que omitiéndolas no van a estar en nuestro día a día. Y por desgracia, estarán en nuestro día a día. Y no nos queda más remedio que aprender a convivir con aquello que está con nosotros mismos. Para mí el dolor, como he dicho antes, es viva. Porque si algo se ha dado, son esas aristas que tienen la virtud de transformarnos. Yo hoy soy quien soy por todo el dolor que llevo a cuestas. Probablemente yo no sería la misma si no hubiese pasado todo lo que ha pasado. Es que me cambiaría por alguien sana. Evidentemente, firmaba ya. Pero como no puedo cambiar lo que me ocurre, sí puedo cambiar como enfoco la vida y como enfoco aquello que me ha tocado vivir. Por lo tanto, para mí el dolor, hoy en día, es la vida. Sin más. Y sin menos, claro. Para mí esto es la vida. Y es el dolor. Mis días son esto. Son hospitales, son vendas, son agujas, son quirófanos, computeros. Son hospitales. Y a pesar de todo, soy feliz. Por lo tanto, sí, la felicidad es compatible con el dolor. Ojalá algún día tengamos que hablar del dolor y sea una felicidad a secas. Pero creo que para eso, hoy por hoy estaba un poco en una utopía. Así que tenemos que aprender a vivir con ese dolor y aprender a transformar el dolor en la vida. Yo lo único que pido es que el dolor ajeno siga siempre conmigo. Que no lo opie. Porque entonces no sería yo. Tendemos mucho a mirar a otro lado cuando hablamos del dolor ajeno. Somos una sociedad, somos una sociedad muy egocentrista, muy yoísta. Fúnicamente piensa en el mismo. Y tenemos que ampliar miras, tenemos que mirar más allá de nuestro ombligo. Porque puede que la persona que tengamos ahora mismo sentada a nuestro lado, esté sufriendo. Y no lo sepamos. Por lo tanto, que el dolor ajeno siempre también esté con nosotros y que nunca nos sea indiferente. Es algo que yo os pido a vosotros. ¿Y qué pensáis del humor? ¿Qué pensáis de tomaros todo esto con cierta filosofía? ¿Qué pensáis de tomaros todo esto con cierta filosofía? ¿Qué pensáis de tomaros todo esto con cierta filosofía? Yo creo que lo que estoy haciendo es que siempre hay que tener humor. Y entonces ahí está la cosa. Pero bueno, ahí existe el humor todo se lleva mejor. ¿Y tú, Carmen, que eres la experta? ¡No, no, no! Y aquí os voy a poner dos ejemplos de cómo podemos transformar el humor al final de nuestro día a día. ¡Gracias! 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 José, yo desde aquí hago un llameamiento a la Consejería de Sanidad por una partida para el cambio de palos de botero, que funcionen bien, ¿eh? Por favor. Palos que vayan bien. Entonces, sí. Del humor lo podemos transformar en vida y eso es lo que yo intento hacerlo en mi día a día. Esto era en... Bueno, yo soy embajadora de ONG y lo que hacemos es llevarnos a niños que prácticamente han estado hospitalizados toda su vida a Ibiza y cambiamos las camas del hospital por las tumbonas de allí de la playa. Y era un niño que tenía cáncer y una serie de ruedas y demás. Y claro, el niño hablaba, pues que a mí me costaba entender, le acababan de poner el implante además y siempre me decía, es que estás sorda, ¿no? Es que estás sorda. Pues yo estoy sorda y no pasa absolutamente nada. Entonces, yo soy la primera que me he reído de lo que me ocurre y creo que es importante relativizarlo y normalizarlo porque al final es algo que va a estar siempre conmigo y, oye, pues sí, mira, abrazo oigo por este cacharrito maravilloso que la ciencia me ha dado y no pasa absolutamente nada. Y aquí os voy a llevar a un día conmigo, uno de estos fabulosos días, en los que iba tres veces al hospital, tres veces a la universidad y en los que hacía un gasto de la EMT que no me hagas. ¿Qué? Yes. Fue mi casa. favorites y le savingjas. Japón. No. Emp 50. Yo voy a llevar a un día de T Jac detrás o espalcí. No le he fet mucha enrere la pareja. Felicitas mi pera. ですね, non pienso que ocuparme. Cada día puede ser una Y esto ha sido uno de los días de estos cinco años y que sigue siendo. Y ahora os pregunto, ¿se puede ser siempre fuerte? O más bien dicho, ¿se debe ser siempre fuerte? Yo creo que más se debe que se puede. ¿O sea, tú lo ves más como una obligación? Sí. ¿Pero crees que es bueno también obligarte a ser fuerte? Sí. A pesar de las circunstancias. ¿Pero crees que se puede ser siempre fuerte? Yo creo que siempre no se tiene el derecho a la desconfianza de vida, pero sí que se puede. Yo creo que hay que hacer una simbiosis de lo que me han dicho. No siempre se debe ser fuerte y tampoco podemos ser siempre fuertes. Pero muchas veces las circunstancias no solo son más idóneas para que seamos fuertes. Es verdad que siempre hay que pellizcar un poquito la esperanza y que lo haga siempre con nosotros. Pero no siempre se puede. Pero no siempre se puede. Y tampoco pasa nada por caer en el suelo. Yo no sé por qué cuente mucho, pero a veces lo cuento, porque aquí me veis muy bien contando mi historia. Pero yo no soy Mr. Wonderful, ni mi vida es de color de rosa. Yo recuerdo con 18 años, yo me hundí. Yo estuve casi un año sin salir del cuarto de mi casa, en el que yo literalmente a mi madre todos los días le decía que lo que quería era morirme. Que yo para estar con esta vida, que prefería no seguir aquí. Porque no aceptaba, ¿no? Creo que lo más importante de una persona que está enferma es la aceptación. Pero llegar hasta esa aceptación es muy complicado, no sabéis cuándo. Pero bueno, lo bueno que tiene tocar fondos es que cuando ya estás en tierra, pues ya no puedes caer más. Y lo único que te queda es salir hacia adelante y es levantarte. Mucha gente me pregunta ahí, ¿cuál fue el click, no? ¿Qué pasó, qué cambió en tu vida para cambiar todo eso? Pues llegó una disyuntiva en la que dije, mira, o sales hacia adelante, sobre todo por todas las personas que estaban ahí, principalmente por mis padres, porque si yo salía viva, era gracias a ellos que se habían roto los puernos de llevarme de hospital en hospital para que su hija siguiese con vida. Y también por mí misma, porque si uno no cree en sí misma, apaña y vámonos, ¿no? Entonces, no sé en qué momento de mi vida la cabeza me hizo click y dijo, no, no, tienes que levantarte, tienes que seguir hacia adelante y, vale, sí, esta es tu vida, pero con esta vida puedes hacer cosas maravillosas, puedes estar ahí aquí, hablando con todos vosotros. Y al final también es lo que a mí me enorgullece y lo que me hace seguir cada día y levantarme cada día. Y es que nosotros somos los que recordamos siempre cuántas veces nos hemos caído. Y si no es tardado, para recordarte. Porque muchas veces las personas tendemos simplemente a recordar lo malo y no a recordar lo bueno que nos pasa. Y creo que tendremos que ser muchísimo más empáticos con todo aquel que nos rodea. Porque como he dicho antes, no sabemos por lo que está pasando la persona al lado. Entonces, recordad todas aquellas veces que nos levantamos. Porque han sido, seguramente muchísimas, todas las personas que estáis aquí. Y quedaos con eso, quedaos con que no pasa nada que un día no seáis valientes. No tenéis que demostrarle a nadie. Como mucho, a vosotros mismos. Y ni siquiera eso, muchas veces. ¿Y qué pasa con esa fragilidad? Esa fragilidad que nadie ve, que está detrás de la fuerza. Lo que acabo de decir. Podéis ver una mujer, un hombre, que aparentemente sea fuerte, ¿no? Un roble y que en verdad esté totalmente destruido por dentro. Y eso es lo que a mí me ocurrió con 18 años. Puede que fuese el año en el que de salud mejor estuviese. Pero psicológicamente estaba hundida. Además no poder. Entonces, tenemos que ver esa fragilidad que hay detrás de todas esas personas que aparentemente vemos que son fuertes. Y por supuesto, no todos los días se puede ser fuerte. Y os tenéis que quedar con quien entienda eso. Aquí el mejor ejemplo. ¿Cuántas vidas pensáis que caben en una vida? Caben muchas, caben pocas. Yo creo que caben muchas porque también son las vidas de las personas que compartes con ellas tu vida. Al final, nuestra vida no es más que el conglomerado de todas las personas que vamos conociendo a lo largo de nuestra existencia. Y todas aquellas que nos van formando y conformando las personas que nosotros vemos. He puesto esta foto porque para mí es bastante importante. Yo hace dos años y poco, las circunstancias de la vida hicieron que entrase en coma. Más bien me indujeron al coma. Las posibilidades de que saliese eran prácticamente nulas. De hecho, yo me acuerdo que me despedí de mis padres. Además, también por circunstancias estábamos en Málaga, porque eran allí a 600 kilómetros de casa. Y bueno, los médicos me dijeron a mis padres que no había prácticamente posibilidades de que aquello saliese. Yo estuve en coma. Y cuando desperté, había perdido la audición. Yo me quedé sorda, como he dicho antes. Y fue el peaje que tuve que pagar por seguir viva. Yo nunca he creído en la suerte. Pero sí que es verdad que la suerte solo es buena si nosotros decidimos que esa suerte sea buena. Y claro que existen vidas dentro de una vida. Y claro que podemos volver a renacer muchas veces. Yo tengo muchísimos cumpleaños y los celebro incluso más que el día en que nací. Le hago a mi madre comprar velas, comprarme tarta. Porque me encanta celebrar todas las veces que he renacido y que para mí he vuelto a nacer. Entonces, dentro de una vida caben muchísimas vidas. Y caben muchísimos comienzos. Y caben muchísimas nuevas líneas de meta. La vida no es un camino unidireccional. La vida es perderse, encontrarse y volver a comenzar las veces que sea necesario. Porque no pasa nada antes al tercero. No pasa nada por decir, bueno, voy a parar y mañana ya se vive. ¿Cómo es vivir en silencio? Para mí fue un choque brutal. Yo había sido oyente toda mi vida hasta los 22 años. Y de repente en octubre de 2020 mi mundo se apaga, se pone en silencio. Entonces, aquí tengo un vídeo que le mandé a una amiga mía. Yo no sabía que cuando te ponía un infante coclear tenías que ir a la logopeda. Y yo decía, pero si es que si yo sé hablar, ¿por qué tengo que ir a la logopeda? Y las logopedas hacen muchísimo más y es que te enseñan a escuchar. Porque yo no os oigo como os oía antes, ¿no? A quien ya conocía su voz, pero a mí es totalmente distinta. Yo os digo como si fué un robot, como la red de las galaxias. Y eso es lo que mi cerebro intenta procesar a través del aparatito que yo llevo en la cabeza. Entonces, recuerdo las primeras veces, al final te frustras porque no entiendes, porque te cuesta mucho cuando estás con mucha gente. Y esto fue el primer día que yo entendí melocutón y pena. Imaginaos ahora que os entiendo todo. Pues este fue el momento. Para que creáis también que no pasa nada por llorar. Yo soy una persona que lloro muy poco. Pero cuando lloro, lloro de verdad. Entonces, aquí tenéis el vídeo. Esto es contenido inédito porque me ha visto llorar muy poca gente, ¿eh? He venido todo el camino llegando. Y ahora tengo un tutorial encima que me tengo que conectar online. Que a ver, yo con esta cara me conecto a este hombre. Ha sido súper emocionante. Porque además estaba mi madre y dice que era como cuando empecé a leer de pequeña. Porque empiezas a juntar palabras y no sé qué. He sabido reconocer las frutas. Y algunas palabras. Y he sabido diferenciar las sílabas de las palabras. Y este vídeo fue el día que me conectaron el implante coclear. Que fue en el momento en el que comencé a escuchar otra vez. Necesito que te vayas de aquí a un volumen que puedas tolerar. ¿Vale? Pero ese volumen que puedas tolerar no puede ser demasiado bajo. Porque si no vamos a perder todo ese tiempo de rehabilitación natural que hay en el barroco. ¿Vale? Entonces la primera pregunta es ¿cómo lo notas de volumen? Alto. Alto. ¿Te molesta? No. Vale. ¿Quieres que lo baje un poco? Sí, un poco. Sí, claro. Te quiero ir, claro. Te quiero. ¿Qué quieres? Vale. Vale. Y bueno, más allá ya del momento lloro, lo que quiero que os quedéis al final es con el trasfondo de los otros dos vídeos que quieren mostrar. Para mí esta frase yo creo que es de las más importantes y es que de la vida que no queden ni las migas. Yo tengo muy claras cuáles son mis limitaciones y creo que es importante ser consciente de lo que puedo conseguir en la vida y de lo que no. Porque al final te frustras muchísimo si ves que no consigues algo. Pero sí que es verdad que aprovecho cada segundo que la vida me brinda. Cada oportunidad la agarro como el que más e intento aprovecharla al máximo y vivir en su mayor significado posible. Entonces para mí de la vida que no queden nunca ni las migas. Este vídeo para mí también es muy bonito. Fue cuando salí de la UCI después del coma y estaba allí mi padre. Y con lo que quiero que os quedéis, y esto no os lo digo yo, os lo dice la vida, que nada va a ser fácil y también que nada es imposible. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, ¿os acordáis del sueño que os he hecho escribir al principio? Pues me gustaría que o bien lo cambiaseis o bien lo dejaseis después de escucharme. Nada, si tenéis alguna pregunta os estaré encantada de responderos. Espero que ya haya sido ameno y lo he hecho con lo mejor de las intenciones y bueno, muy agradecida de verdad por que hayáis venido hoy. Gracias. 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 Gracias.